Que linda que soy Mujer, con solo ver tus hojasos Yo me enamoré de vos Quise tenerte en mis brazos Al lograrlo fui feliz Porque te amé con locura Sin pensar que esto iba a ser La causa de mi amargura Te juro que enloquecí Cuando te tuve en mis brazos En tus encantos caí No comprendí lo que hacías Le pido perdón a Dios Por haber abandonado Mi casa a un gran amor Los hijos que quiero tanto Sé que fuiste muy feliz Cuando te tuve en mis brazos Y hoy que todo lo perdí Dice será mi castigo Por amar algo prohibido Aunque tenga que sufrir Porque todo lo he perdido El quererte para mí Se convirtió en un martirio Hoy solo pido perdón Por querer estar contigo Dejé mi casa, mi vida Por amar algo prohibido Dejé mí Gracias por ver el video.